Muchas gracias. Llevamos varios años trabajando históricamente la figura del señor que vivió en Zapata. Aquí realmente quiero reconocer a María Anita Zapata, que ha sido el montón de las organizaciones zapatistas, no solo en México, sino fuera de México. Ha trascendido porque la medalla de Zapata, la primera de ellas se le encargó al comandante Fidel Castro y la segunda a Hugo Chávez. O sea, son figuras nacionales e internacionales que han adoptado la figura de Zapata como parte de su gobierno antes de su trabajo. Bueno, nosotros consideramos que tenemos problemas graves en este momento en México. El campo está abandonado, no hay producción en México. El aumento del costo de la vida es día a día mayor. Y esto se debe a la falta de organización del campo y el apoyo que vive en el país para producir. Yo creo que figuras, actos como los de hoy, en donde se recuerda a la gente positiva que creó este país y nos obliga a seguir el ejemplo de ellos para mejorarnos, es básico. En México estamos pasando un momento difícil, estamos pasando un momento de no estabilidad. Tenemos un problema sumamente grave en el crimen organizado, en la educación, en el trabajo. No hemos podido generar la fuente de trabajo. Y el gran reto que tienen los mexicanos, que tenemos todos, es sacar adelante este país en paz y en problemas. Muchas gracias.